Hola amigos de Whisky, hoy vengo a traeros una cata rápida y vamos a hacer la cata de Arbeck Black porque ya que es el Arbeck Day pues habrá que celebrarlo de alguna manera. Aprovecho para daros un pequeño apunte, sé que aquí suelemos decir Arbeck pero realmente se pronuncia Arbeck así que aquí tenéis mi título del día y bueno, lo tengo aquí, lo probamos. La verdad es que el color es súper bonito, es un dorado con notas cobrizas. La verdad es que en el nariz se notan muchísimo las notas de la barrica de Pinot Noir, se notan las notas de bayas, de frutos rojos, franguesas, moras. Se nota el ahumado pero es un ahumado suave, bastante dulce, con más de madera tostada que no de una hoguera o de carbón. Hay notas también de melocotón e incluso un puntor vacío, así como de hierba fresca que se equilibra con notas salinas. En el paladar se notan notas de café, chocolate con leche, madera humeante, es tostado, el humo es muy ligero pero está muy bien equilibrado, no es demasiado dulce, tiene notas de moras. Plata un poco, se nota eso de tostado pero está muy bien equilibrado. El final no es demasiado largo pero está muy bien, es muy, muy equilibrado, manteniendo las notas dulces con el punto salino, perdiendo poco a poco el humo. La verdad es que me recuerda un poco a Helisrod, que es un whisky australiano que también envejece en barricas de Pinot Noir, pero si tiene que hacerse en barricas de Pinot Noir, que se haga porque realmente es fascinante y me encanta el resultado. Así que nada, feliz APEC Day a todos. ¡Slancha! 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 ¡Slancha!